Un día más para el mar Un día más para verte Un día más para estar Apegado a ti Fuerte, dice Que bueno que tengo un día más Apegado a verte Que bueno que tengo un día más Para agradecerle Que bueno que tengo un día más Tengo tiempo de pecar Que bueno que tengo un día más Un día más Un día más Que bueno que tengo un domingo Mercado ¡Gracias! 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 Voy a seguir riendo, aunque el llanto aquí está, aunque el marco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, eres tú hoy mi lanza, eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía, eres tú la soledad, soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciada sin nombre, aquel nombre que pediste diciendo que sí, mi amor, el amor que a ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me esconderá, es tu eterna libertad. Yo que paso en un mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Te vuelve, te vuelve, te vuelve, te vuelve, te vuelve. Nuestro momento puedes escucharme en tu silencio. Tu levantas y alimento El silencio de tu boca Esa boca que quiso sonrir Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me dices Diciendo que sí, mi amor Es mi amor quien te espera Es mi amor quien te espera Es mi amor quien te espera Y que siempre, y que siempre, y que siempre esperará Es mi amor quien me condena Esa tierna libertad Y aunque pasen mil silencios, mil momentos difíciles Aunque el mundo nos deje Aunque llueva y no deje de llover Produce, produce Me hablarás Produce, me hablarás Produce, me hablarás Alguien dígame Sí, señor Sí, señor